El 24 y 25 de marzo son los preparativos de la Armada de Carpa. El día 26 de marzo, bueno, tenemos la marcha atlética, o sea, dando un cronograma ya casi oficial el día 26, que es a las 11 de la mañana, que se larga del búnker histórico de la base aeronaval, ¿no? Sabemos que ese búnker es muy histórico, tiene historia, donde planificaban todos los pilotos su planificación de vuelos en el año 82, ¿no? Así que, bueno, son 6 kilómetros 700, que, bueno, eso también nos ayuda a fiscalizar el Aravat, que, bueno, se sale de la base llegando al monumento, ¿no? Así que toda la premiación se va a hacer ahí en la carpa nuestra, y, bueno, finalizando ahí, bueno, ya el día lunes se inaugura la carpa a las 11 de la mañana, el día 27. O sea, bueno, tenemos una serie de actividades hasta el día viernes, ¿no? O sea, el día viernes finaliza a las 17.30 con toda la visita de los colegios, y también nos visita las escuelas rurales, ¿no? Que va a ser el día miércoles. Hace ya 5 años que vienen a visitarnos, y, bueno, también se hizo ya tradicional de traerlos de la escuela rural, ¿no? Para que vengan a compartir con nosotros esta semana de Malvinas. Y, bueno, ya llegando al día 1 de abril, sabemos que es un día más especial todavía. Se va a hacer una alargada simbólica de los autos antiguos, ahí en el monumento de Malvinas. Y después, 13 horas, posiblemente, no está nada confirmado oficialmente, que posiblemente se haga una sesión muy especial a nivel cancillería, con la presidenta de Relaciones Exteriores, que es la señora Elisa Carrió y otros diputados, ¿no? Firmar algo declaratorio en nuestra ciudad. Sabemos que Río Grande es nuestra capital nacional por la gloriosa gesta de Malvinas, que fue declarada en el 2013, ¿no? Entonces, por eso Río Grande tiene esa jerarquía, ese valor para nuestra comunidad. Continuando con el primero de abril, a las 3, 15 horas aproximadamente, se va a hacer un cruce por la identidad. Son nadadores amateurs que vienen de Mar del Plata, que eran 5, bueno, ahora son 19. ¿Cómo llega esto, no? El deporte también hace la unión, que Malvinas está reflejado en ambas, en este caso en el deporte, ¿no? Que ellos son amateurs, vienen a hacer un homenaje a nuestros 600 compañeros, 649 compañeros, y también a los compañeros que partieron en la posguerra, ¿no? Que eso es importante. Bueno, ellos van a hacer un nado de 6 kilómetros, va a depender todo de la condición climática, que también ellos se sumaron así, digamos, espontáneamente. Son deportistas que les gusta hacer natación. Y así que, bueno, la verdad que es un gusto tenerlos acá, ¿no? Y también hay una visita muy especial, que todavía está a confirmarse, de un encuentro entre un veterano de guerra, y una familia, ¿no? Que después de 35 años, por ahí se dé que se lleguen a encontrar, ¿no? Que va a ser un encuentro muy fraternal, después de 35 años, ¿no? Que es algo que va a ser muy especial para el compañero, ¿no? Que va a ser un encuentro muy especial para el compañero, ¿no? Que va a ser muy especial para el compañero.